¡Adiós! 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 Venga, otro más. Que se encienda, que se encienda aquí. A ver esos cabreros que bajaban los pobres. 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 A ver esos cabreros. A ver esos cabreros que bajaban los pobres. A ver esos cabreros que bajaban los pobres. Todo el resto para allá. A ver esos cabreros que bajaban los pobres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, a suelo! ¡Ven, a suelo! ¡Que hirrón! ¡Vamos allá, chiquitín!